Bien, continuemos Dice sumar desde el primer término Es decir, desde el número 1 Hasta el término K En este caso el desarrollo de esa sumatoria Es justamente el que tenemos acá Dado que no conocemos el valor K Nosotros podemos desarrollar de esta forma 3 a la 1, más 3 al cuadrado, más 3 al cubo Hasta llegar al valor de K Ese es el K-ésimo término Obviamente esta de aquí es la sucesión Nos dice que según la posición T Es básicamente 3 elevado a T Si yo tuviera B1, esto es 3, 1 Si fuera B2, es 3 al cuadrado Y así, esos son los términos de la sucesión Y si queremos sumar Obviamente hay que usar el símbolo de sumatoria Con este formato Desde el primer término Empieza en 1 hasta el K-ésimo Y su desarrollo es más o menos de esta forma En el caso de que yo quisiera sumar Hasta el término K igual a 5 El K-ésimo término es en realidad el quinto término Tendría un desarrollo así 3 a la primera 3 a la segunda 3 al cubo 3 a la cuarta potencia Y 3 a la quinta potencia Que son estos valores de acá Y podemos ir sumando 3 más 9 es 12 27 más 81 243 más 80 Vamos a ir sumando Más 81 324 Ya 324 Y 12 más 27 Más 324 363 Ok En el caso de que Un ejemplo nomás Con K igual a 5 Es esto de aquí Bien Dice sumar desde el cuarto término Hasta el décimo quinto término De la sucesión Ya La sucesión nos dice que El El término de la posición C sub K Es igual a 3 Más 4 K ¿Qué quiere decir eso? Quiere sumar Desde el cuarto término ¿Cuál sería el inicio? Para mi sumatoria Si quieren Pueden tomarlo Así Voy a Escribirlo Con K Empieza en el cuarto término Es decir 4 Hasta el décimo quinto El décimo quinto Es 15 ¿Ya? Y este es La sucesión Puedo poner C sub K Pero yo sé que C sub K Es igual a 3 más 4 veces K Esto de aquí ¿Cómo podemos desarrollarlo? Sencillo Esto es La sumatoria De 3 De 4 al 15 Más La sumatoria De 4 veces K Donde K varía De 4 al 15 A su vez Como esto no empieza en 1 Voy a utilizar la fórmula de hace rato ¿No? Que es el final Menos el inicio Más 1 Término final Más término del inicio Menos 1 Perdón Menos el inicio Más 1 Y esto es 3 ¿Cuántos números hay Del 4 al 15? Sencillo 15 Menos 4 Más 1 ¿Ya? No se olviden de eso Más 4 veces La sumatoria Recuerden que esta es una constante Puedo sacarla afuera De los números K Del 4 Al 15 Vamos resolviendo esto 3 Esto de aquí ¿Cuánto nos va a dar? 16 Menos 4 12 ¿No? Es 3 por 12 Es 36 Más 4 veces Voy a abrir un corchete Esto está multiplicando A esto de acá Y esto de aquí Yo puedo resolverlo De la siguiente forma Yo puedo decir Que es la sumatoria Voy a escribirlo mejor La sumatoria De los términos K Que van Del 1 Al 15 Pero A mí no me sirve El 1 El 2 Y el 3 Porque solo empieza Desde el 4 Así que le voy a restar Esos términos Del 1 Al 3 ¿Ya? Esto es K Entonces Esto no es nada más Que 36 Más 4 Por La sumatoria Del 1 Al 15 De los términos K No tiene ningún exponente Es 15 Por 16 Sobre 2 Menos Del 1 Al 3 3 Por 4 Sobre 2 Esto de acá 8 Mitad 1 Mitad 2 Mitad 1 Esto es 36 Más 4 Multiplicado Por 15 Por 8 Menos 3 Por 2 Es 6 Entonces 80 Más 40 Es 120 Menos 6 114 ¿Ya? De aquí Todo esto Sale 114 Ahora 36 4 Por 114 4 92 Ya Ah no ¿Sobro? ¿El total es eso? Con el este ¿No? Con el 36 Otra 92 ¿No? Ya Así salía Ahora Ahí está Ok Dice Escriba La suma De los N Más 1 Términos De la Siguiente Sucesión Esta de aquí Es la Sucesión ¿Ya? Comience Desde la Posición 1 Y desde La Posición 0 2 Ya A ver ¿Cómo sería Esta sucesión? Si ustedes Se dan cuenta Estos son Números Impares Y simplemente Están elevados Al cuadrado ¿No? El exponente No hay problema La cosa sería Esa sucesión Así que Esto puede ser Así A ver ¿Qué tal Si le ponemos 2 veces Y Menos 1 Al cuadrado Desde el 1 Hasta N más 1 A ver Con el Primer Valor ¿Cómo sería? 2 Por 1 Menos 1 Al cuadrado Más El Segundo Valor Sería 2 Por 2 Menos 1 Al cuadrado Tercer Valor Sería 2 Por 3 Menos 1 Al cuadrado Y así ¿No? Hasta 2 N Más 1 Menos 1 Al cuadrado Esto de aquí Nos va a dar 2 Menos 1 1 2 Por 2 4 Menos 1 3 2 Por 3 6 Menos 1 5 Y así ¿No? 2 N Más 1 Menos 1 Al cuadrado Eso empezando Desde la posición 1 ¿Qué pasa Si empezamos Desde la posición 0? A ver Podría ser Simplemente Y Más 1 ¿No? Para tener Esta sucesión Si vamos a comenzar En 0 Hasta N Más 1 A ver Sería 0 Más 1 No No va a dar Con eso 2 veces Y Más 1 Ya 2 Por 0 Más 1 2 Por 1 Más 1 Cuadrado 2 Por 2 Más 1 Cuadrado Sucesivamente Hasta 2 N Más 1 Más 1 Al cuadrado Esto de acá Es 0 Más 1 2 Por 1 2 Más 1 5 Y acá Lo mismo Más 1 Más 1 Al cuadrado Si Comenzando Desde 0 Y Comenzando Desde 1 Tenemos Exactamente La sucesión Que se buscaba ¿No? Ahora Con estas Dos de acá Solamente Nos piden Usando Sumatorias ¿No? A ver ¿Qué sucesión Tiene? 1 2 3 1 3 5 Ya Creo que Es la siguiente Sucesión Si Ustedes Se dan Cuenta Creo que Esa La sucesión Comprobémoslo Del 1 A N Bueno En este Caso Es hasta El 10 A ver Sería 1 Por 2 Por 1 Menos 1 Más Siguiente Término 2 Por 2 Por 2 Menos 1 Cerramos Más 3 Por 2 veces Y Que es 3 Menos 1 A ver Hasta ahí 1 Por Esto es 2 Menos 1 1 Más 2 Por 2 Por 2 4 Menos 1 3 Más 3 2 Por 3 6 Menos 1 5 Más Sucesivamente Lo último Debería ser 10 Siguiendo el Criterio Esto es 10 3 Por 2 Por 10 Menos 1 Ya Sería 10 20 Menos 1 19 Si Esta es La La Asociación Que estábamos Buscando Vamos a Escribirla Un poco Más Clanto La Sumatoria De Y Por Paréntesis Dos veces Y Menos 1 Del 1 El último Término Recuerden Que es Este de Acá Al 10 Efectivamente Esa es La Fórmula Ahora Para esta Última Y Terminamos Con Esto Veamos Que Fórmula Podría Ser A Ver 7 9 11 Creo que Vi esos Números Por acá Arriba Creo que No S 2 2 2 3 2 2 6 S 7 Creo que sé cuál es la sucesión Aquí la sucesión A ver 2 por 7 5 por 9 8 por 11 Esto de momento no ¿Qué podría hacer? A ver Poniendo que empezara en 3 Creo que es la solución Sí, creo que es esa la solución El inicio va a ser 3 Así que por aquí va a ser Tanto otros valores Esto puedo escribirlo Como 3 menos 1 Y esto puedo escribirlo Como 2 veces 3 más 1 A ver Sí, se puede A ver Siguiendo ese esquema El 3 ahora sería No, no, no va a funcionar 2, 5 y 8 A ver ¿Qué podemos hacer ahí? 3 por 1 menos 1 3 por 2 menos 1 Ya Enfoquémonos en esta serie 1, 5 y 8 2, 5, 8 Ya Esto nos va a dar 2 3 por 2 menos 1 6 menos 1 5, ¿no? A ver Si se sigue 3 por 3 Menos 1 Menos 1 9, 8 Sí Esta es la primera serie A sub i Es igual A 3 veces i menos 1 ¿Ya? Ahora Voy a encontrar Este otro de acá Lo voy a llamar B B sub i Ya tengo la primera Sucesión 7, 9, 11 87 Con 422 No sé si existe Ese valor i 423 423 Para ver si Podemos usar Realmente eso 423 Entre 3 141 Sí Y este es mi término final Ahora ¿Cómo voy a hacer Con el 87? ¿Qué relación Habrá con esto De acá? A ver 7, 9 y 11 7, 9 y 11 ¿Cómo puedo llamar un 7? Empezamos por el 1 6 veces i más 1 Con el 4 4 por 1 Menos 1 Hay fórmulas para calcular esto Un momento Bien Para resolver esta Sucesión Lo que hicimos fue Separarlos en dos términos Básicamente Es la multiplicación De un término A sub i Por un término B sub i Donde sus valores Los encontramos Acá ¿No? Efectivamente Aplicando Lo que es esta sucesión Tenemos esto de acá 3 veces i menos 1 Y 2 veces i más 5 Que más o menos Replica lo que es Esta sumatoria De esta sucesión ¿Ya? Y con esto Terminaríamos Este taller De esta sucesión 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 Gracias.